Nos trasladamos a la comuna de La Pintana, un violento asalto en contra de un conductor de Uber que este asalto tuvo un vuelco absoluto. Ustedes están viendo imágenes de diferentes vecinos sobre los cuales pudieron captar imágenes en su celular. Muchos de ellos no entendían lo que sucedía. Es porque el conductor se defendió y disparó en contra de los delincuentes. Esto comenzó cerca de la medianoche por la avenida Santa Rosa. Este conductor es de nacionalidad venezolana, es solicitado por un servicio a raíz de la aplicación móvil. Él va hasta ese lugar de la comuna de La Pintana, suben dos sujetos, son los cuales al poco andar a las pocas cuadras se intimidan con armas de fuego al conductor. Además, lo obligan a irse al asiento del copiloto, mientras que los delincuentes deambulaban por diferentes calles del sector. Pero esta historia comienza a cambiar, principalmente cuando llegan al sector del pasaje Andrés Bello con Balmaceda, cuando le dicen que se vaya, que se baje inmediatamente, pero él no hace caso a la víctima. ¿Qué es lo que hace? Inmediatamente pone resistencia y le quita la arma a los delincuentes. Percuta al menos dos disparos en contra de estos antisociales. Uno quedó herido en su mano, el otro quedó herido en su espalda. De hecho, los mismos vecinos ayudaron a retener a los delincuentes para que no se fugaran. Fueron derivados hasta el hospital Padre Hurtado, de la comuna de San Ramón, donde uno de los antisociales tendría heridas de gravedad, pero los dos están en calidad de detenidos. Mientras que la víctima, este ciudadano venezolano, se pudo aclarar que se trata de estar en esta calidad de víctima y por eso es el que no está detenido. Vamos a revisar algunas declaraciones por parte de los vecinos, los cuales estaban muy asustados y además impresionados por esta situación que ocurrió afuera de su casa. Cuando salgo me encuentro con un tipo apuntando con un arma de fuego adentro de un auto a dos tipos que ya le habían disparado. Estaba trabajando en Uber, lo tomaron aquí en dos cuadras, tres cuadras y acá le habían dicho que lo tiraron para el asiento de atrás, lo tenían encañonado y lo iban a tirar para abajo para dispararle. En el momento que abrió la puerta, se produjo este forcejeo. Él me dijo que estaba asustado, la habían pegado, que lo habían encañonado, estuvo todo el rato atrás en un par de cuadras que lo tenían con la pistola en la nuca. Cambiamos rápidamente.